¿Qué es la fuga de Martín Lanata? La fuga de Martín Lanata fue operado por un sector del partido justicialista bonaerense a los efectos de imputar algo que es absolutamente ficcional, que es mentira, de participación de uno de los candidatos, que era Aníbal Fernández, candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, de ser el autor intelectual, digamos, del tráfico de FEDRINA en la Argentina y de montar una maquinaria para el asesinato de esas tres personas de poca monta, les llaman empresarios pero no eran empresarios, que eran proveedores de FEDRINA a grupos narcos mexicanos que operaban dentro del país. Entonces es muy difícil que una fuga, que ya queda claro que fue una fuga absolutamente planificada con participación de sectores del servicio penitenciario, si no, no hubiera sido posible de concretarse, que tuviera un apoyo externo, con lo cual había una planificación con sectores externos a la cárcel, que esa fuga no tenga que ver con este hecho. Ahí había o deudas pendientes o, como dicen algunos, inclusive un hermano de uno de los fugados, Gilachi, los sacaron para matarlos y no es improbable que la saga termine con la muerte, por lo menos de Martín Lanata, que es la persona más importante porque fue la pieza clave para aquella brutal operación política, que yo entiendo que tuvo como cabeza tanto a Espinosa como a Domínguez, que ahora parecen dos carmelitas descalzas dentro del Frente para la Victoria. Ahora, sería tremendo porque digo, políticamente, para el actual gobierno, la verdad que esto ocurra, que aparezcan muertos, sería un golpe durísimo realmente. Sin duda. A ver, Gustavo, yo no es que no le adjudique un protagonismo importante al gobierno en la falta de gobierno sobre el servicio penitenciario. Creo que no han tomado conciencia, la gobernadora no ha tomado conciencia de la responsabilidad del gobierno que tiene, porque, a ver, llegado a este punto ya no te alcanza el focus group ni los asesores de imagen. Ahora tenés que ejercer el poder. Y ejercer el poder sobre un aparato corporativo, con intereses cruzados, que hay circuitos financieros ilegales de connivencia con el crimen, muy parecido a lo que ocurre con la policía, requiere de otras destrezas distintas de lo que es el manejo de la imagen. La responsabilidad que tiene el gobierno es que no ha hecho nada en ese frente, en materia de política penitenciaria. La gobernadora ayer interpretaba que esto era una reacción contra su decisión al respecto. No ha tomado ninguna decisión, no anunció ninguna reforma, no anunció una intervención, no anunció una depuración del servicio. Lo único que ha enviado a la legislatura es un proyecto de emergencia penitenciaria, pero que, muy por el contrario a cualquier tipo de reforma, lo que tiende es a ampliar la base de financiamiento del servicio penitenciario a través de lo que es la reasignación de partidas presupuestarias y de las compras directas. ¿Con qué objetivo, digo, Espinosa y Domínguez? Porque esto no solamente lo terminó perjudicando a Aníbal Fernández, le hizo perder también la presidencia a Daniel Scioli, toda esta operación. La brutalidad de la interna peronista se llevó puesto todo. Y ellos son los grandes responsables de la derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires. El objetivo era vencer en la interna... ¿Espinosa y Domínguez? Exactamente. Vencer en las pasos a Aníbal Fernández, que no llegue a ser el candidato gobernador del Frente para la Victoria. Todo hacía presumir de que, claramente, quien ganara esa interna era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso no fue posible y después hubo una disposición de todo ese sector para jugar en contra de Aníbal Fernández. Entonces, ya estamos hablando de la elección. No me cabe ninguna duda de eso. Este fue el cometido central. Y además, esa operación donde ellos tocan claramente a Martín Lanata, la pueden concretar porque le abrió la puerta a la cárcel Ricardo Casal, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Ricardo Casal habilita, autoriza la entrada de los equipos de Clarín para hacer la entrevista a Martín Lanata durante seis jornadas. Seis entradas del propio municipio de Lanata periodista. Él dice que no, ¿no? Casal dice que no tuvo intervención. Ah, no, claro. Entonces, se ve que entraron por un helicóptero. Digamos, lo metieron los marcianos adentro de la cárcel de Alvear. Quien conoce el servicio penitencioso es muy bien de que ahí no se mueve nada. No, y además tiene que tener la autorización sí o sí de la autoridad política, en este caso del ministro de Justicia. No es cierto porque después de la cuarta visita, él le avisa a Aníbal Fernández porque no quería quedar pegado a la operación. Pero ya era tarde. Y él, inclusive, le dice a Aníbal Fernández de que no tenía alternativa, tenía que autorizarlo. Quiero hacer una aclaración. Esta no es una operación pergeniada por el Grupo Clarín. Esta es una operación pergeniada por este sector del Partido Justicialista que se la venden al Grupo Clarín. Porque se la ofrecieron unos días antes a otro grupo importante de medios y el titular de ese grupo de medios la rechazó. No estuvo de acuerdo y avisó que se estaba pergeniando esta operación. Y después se la terminan dando al Grupo Clarín que pone a su periodista estrella Lanata. Por ende, a ver, no dejo de pensar que esta fuga es una retribución, entre muchas otras, inclusive una retribución pecuniaria, a Martín Lanata. Por eso, a mí me interesa, por el bien de la provincia de Buenos Aires, por el bien del país, de que aparezcan con vida. Porque no es improbable que no ocurra ello. Ahora, ¿a quién les conviene muertos? Porque si aparecen muertos, la verdad, sería un durísimo... A los que han hecho esta operación, en primer lugar, digamos, porque hay que acallarlos. Ellos estaban perdidos. Quien tiene perpetua y firme, es decir, sin ninguna posibilidad de revisión, no tienen nada que perder. El mejoramiento de las condiciones de detención ya es un pago importante en su vida. Pero además, si eso se suma a la posibilidad de libertad, no tengo ninguna duda de que lo hubieran aceptado. Pero yo no tengo nada de duda respecto de que esto fue una fuga montada por el propio sector, un sector del servicio penitenciario, y de que acá hay pesos pesados detrás de esta fuga, que hasta ahora fue exitosa, ¿no? Ahora, ayer el periodista Jorge Lanata, que actualmente ya está viviendo en Miami, dijo que el principal responsable de todo esto, el que está ligado a todo esto, es la morsa. Volviéndose a referir a Aníbal Fernández. Pero es que no tengas ninguna duda de que si le pasa algo a alguno de estos tres personas, todo lo que va a hacer el grupo Clarín es montar una gran operación para decir, ven, lo hizo sacar a Aníbal Fernández y los mandó a matar. No tengas ninguna duda de que eso es lo que se viene. Por ende, yo creo que el segundo gran preocupado para que aparezcan vivas estas personas es el propio Aníbal Fernández. Bueno, ayer lo dijo, ¿no? Porque Aníbal no tuvo nada que ver con la efedrina, Gustavo. ¿Cómo? Aníbal no tuvo nada que ver con la problemática de la efedrina. Eso fue un negocio político montado por la Sedronar. Y las autoridades de la Sedronar estaban fuertemente enfrentadas con Aníbal Fernández por el control del registro de percursores químicos. Hay un documento del comité científico presidido por Cuñarro, que fue montado por iniciativa de Aníbal Fernández, extremadamente crítico a lo que fue el manejo del registro de percursores químicos. Pero además, estos pibes no eran pibes que tenían, los muertos, estos chicos asesinados en el triple crimen de Quilmes, en verdad, que después aparecieron en Rodríguez. Estos chicos no eran chicos de mucha monta, eran proveedores de efedrina para los mexicanos y se la pasaban mexicaneando a otros proveedores locales en esa materia. Un ajuste de cuenta de menor envergadura dentro del narcotráfico. No hay ningún vínculo entre estos asesinatos y Aníbal Fernández. Y no soy abogado defensor, ni tengo ningún interés en salir a defender a Aníbal Fernández porque no tengo ningún interés político vinculado al tema. Sencillamente esto no es así. Fue una gran operación montada. Bueno, lo dijo el propio abogado defensor de Martín Lanata, ¿no? Que era todo mentira. Sin lugar a dudas, porque si eso hubiera sido cierto, lo hubieran hecho valer durante el proceso. Como bien dijo el doctor Casorla, dice, nos comimos la peor sentencia que le puede pasar a un sospechoso, a un imputado. Hubiera tirado toda esa información durante el proceso y hubieran podido discutir de otra manera su responsabilidad. Ahora, al margen de toda esta interna política que no deja de ser preocupante, que no deja de ser preocupante porque la verdad que es atroz que se puedan dirimir a través de estas acusaciones y estas creaciones de operaciones y todo, es tremendo. Sí, pues son muy católicos, muy católicos los muchachos, pero el tema de la caridad en cómo se dirime la interna dentro del Partido Justicialista, digamos, mucho Papa Francisco, mucha Iglesia Católica, pero son brutales. Sí, es tremendo realmente. Son brutales, y esto es lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Esta gente no puede salir inmune a esta enorme asquerosidad política que han cometido, porque se han llevado puestos al frente para la victoria. Son los mariscales de la derrota, son los dueños de la derrota del frente para la victoria en la provincia de Buenos Aires. Espinosa, Domínguez y Ricardo Casal.